Yo soy Loba Y pues estos güeyes son Tenemos a... Ay cabrón Tenemos a SRG LFT Mane, principalmente SRG Y tenemos a Big Boss, ya 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 pueden empezar Y MK Big Boss Visitando a Querétaro en este Weekly, Lucario contra Kirby, que vamos a ver en este momento, Random contra Random Up tilt, up tilt Tenemos un gran juego En este momento, grandes jugadores Utilizando Random Bueno, vi de parte Big Boss creando esta presión En el escenario, sobre el escenario Buscando buen downer, que va a conseguir Grab, up throw, nada Down tilt de Kirby, oh, forward smash Uy, buen air dodge de parte de Mane, buen DI Todavía sobreviviendo, bueno Per Ya tenemos a Mane con un poquito de rage O de aura eso, vamos Y le avienta la aura sphere Big Boss Zona de peligro Mane, zona de peligro Mane, o buscando el up smash, no lo consigue Oh, vi, uy, casi mata Claro que no Buscando un poco esa aura sphere Cargándola se la avienta Todavía no se va a ir Kirby Y la ganadora de torneos Se lleva la primera stock Y Mane, pues mala recuperación Big Boss igualando el juego Que gran match Estamos viendo entre estos dos jugadores Optil 3, va a haber un cuarto No Rapid jab, no Un grab, up throw, fair Va a haber otro Uy, 20% Buen combo de parte de Mane Buscando El aura sphere Que más va a conseguir Vamos, vemos un poco de presión Sobre Big Boss Buscando esa entrada La consigue con el fair Va a haber dos Va a haber un tercero Uy, buscando ese vaquer Pero Buen regreso al escenario De parte de Mane vaquer La ganadora de torneos Consigue el aura sphere Oh, footstool No, no hay kill combo Desde ese footstool Lamentablemente Oh, vi, no conecta Buen parry sobre el aura sphere Ay, que pasó Big Boss Haciendo los combos de Twitter Obvio, otra vez No, no hay spike Buscando el spike Big Boss En este momento Ahora sphere El backer No lo consigue en este momento Dash, attack De Big Boss Buen forward tilt Mane Un poco peligroso Mucha presión No está logrando entrar No está encontrando Esas entradas Ahora sphere No lo va a conseguir Buen dash attack Sacando a Big Boss Del escenario Va a conseguir algo No va a conseguir Uy, el aura sphere Esquivándola bien Big Boss Obvi No lo logra Sabemos que el obvi Es de los mejores Movimientos que tiene Kirby Sobre todo Para iniciar combos Y la ganadora De torneos Vamos a ver Lleva dos stocks Con ese backer La tercera stock Es muy probable Que también se vaya Dash attack De Kirby Poderoso movimiento Kirby Stop tier Por su maravilloso Dash attack Que tiene rapid jump No va a haber Uy, que buena Ahora sphere 7% Mane Gran castigo Ese downer Spike De Big Boss Bien 7% Es una ventaja Considerable De Mane Pero Big Boss Todavía no se va a rendir Buscando más Mane Los mind games Saliendo del escenario El spike Va a haber otro downer Mane Eres un imbécil Y se va a morir No, no El imbécil Es Big Boss Y se nos va Que Movimiento Más Que juego más cerrado Mane Gran juego Que maravilloso Yo siento que Big Boss No usa mucho su OPI Que es un gran movimiento De Kirby El buen combo starter Ah, ya se va a poner Ya se estaba poniendo Bueno esto Güey ¿Qué? Robin Robin Contra Robin Los combos Clásicos combos De Big Boss Big Boss Ya agarrando a su main No a su secundario Que viene siendo random Big Boss Buenos combos Utilizando el gyro A su favor Vuelve a caer Sobre Mane No hay más combo Pero Big Boss Cómo se mueve Cómo Cómo recoge este tipo Su gyro Buen movimiento El thunder Un poquito Fair Y damos Mane Tiene sus Buenas Buenas conversiones Que va a haber Grab Up Down throw Ay güey Ya no tiene la espada Y yo creo que sí se iba Down smash De Big Boss No Logra concretar ¿Cómo se llamaba Su El side Vida De Robin De Robin El fire ¿Es el fire? Ok Y un juego Bastante cerrado Más cerrado De lo que yo esperaba La verdad Pero pues la verdad Es que el matchup Bueno más bien No se lo sabe Con Ike Uh buen down smash Pero el DI Buen DI de parte de Mane Todavía sobreviviendo Y qué va a suceder En este momento Buscando No lo logra Fue un buen intento La intención estuvo ahí Quería sobrevivir Pero nada más No lo logra Ya tenemos Una Elven Sword Mane ya buscando Esta stock Ya en 119 Uno Pero se lo va a llevar Claro que sí Dos a dos Ya se llevó Una stock más De lo que se llevó En el último set Que jugó Contra Rob Entonces yo diría Que esto es un gran progreso Grab guifeado Down tilt Down tilt Hacia forward tilt No hay tech Mal roll Hacia Rob Pero uy El último hit Del side B Lo va a conseguir El Thunder No nada Uh buscando el spike Big Boss No lo consigue en este momento Laser A quema ropa Big Boss Down throw Cae en la plataforma Un DI Hacia adentro No hay tech Y no hay castigo De parte de Mane Buscando algo más Ese nerd Rob No va a conseguirlo Vemos Macheo Total De parte de Mane Uy Nada más Porque su espada No la espera Ese up air Mortal De parte de Rob En altos porcentajes Lo acabamos de ver Llevarse esta stock Que va a conseguir Mane En este momento Un Thunder Que no llega Que no llega Ni a tres metros De distancia Hay que cargarlo Un poquito más No no tan poquito más Un poquito más De poquito Back air Sour spot Optil Va a ser un au pair Va a buscar un segundo au pair No más bien No más bien Más bien buscando el sharking A través de esa plataforma Big Boss Recibe un au pair Recibe un au pair Recibe un back air A la cara Big Boss Recuperación alta Mane No logra castigar Otro back air Y ya llevan tres ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arc fire Va a haber un Llevarse Todavía no Recuperación Arc fire No hay castigo De ese regra Up smash Arc thunder ¿Qué va a conseguir En este momento? Big Boss Consigue el gyro down tilt Up smash Ni parece que se entierra Con el macho Que tiene Mane Arc fire Ya tenemos un Llevarse Completamente cargado O no sé cómo se llama Completamente cargado Tiene diferentes nombres Daru Se va a enojar conmigo Ah sí Toron ¿Verdad? Uh Utilizando el gyro Bien Up tilt Va a buscar el upper No Buen air dodge Uh Siby de Big Boss Todavía no es suficiente Toron lo avienta 151% Todavía No se nos va Uy Pero ese vaquer Ya se lo va a llevar Este juego Se pone cercano Sí Uy Forward smash Pero pues ¿Qué te digo? Llevas dos stocks más Que el último Set Pues uno a uno Big Boss Iguala El El score Mane dice ¿Qué? Ya ganaste una Nos echamos otra random Y dijo que no Big Boss No se atrevió Robin Pelo rosa Güey Quitaron la Robin Que me gustaba La pelirroja Estaba bien bonita Güey Está bien Pokémon Stadium Juego número 3 Robin Contra Rob Mane Contra Big Boss Respectivamente Down tilt Down tilt Down tilt No hay grab Arcfire No conecta Pero vemos la presión Que tiene Big Boss Con ese enlace Con el gyro Y ahora Down tilt Down tilt Nada más Vemos muchos Down tilt De Big Boss Tienen poco lag Son bastante rápidos Ya tenemos un gyro De parte de Mane Down air No consigue nada más Arcfire Buscando bueno Per 62% Sobre Mane Es a Leven Sword Se nos está acabando El Arcfire También se nos está acabando Hay que aguantarlo Un poquito más Porque si no No vamos a poder matar Up air De Big Boss Todavía no se lleva stock Pero otro up air Puede ser mortal Dash attack En la orilla Mane Uy Buscando el spike Va a haber un forward smash No Va a haber un down smash Es que supongo que fue Sour spot desde atrás Entonces Si pero no Pero ese no fue Buen hit Pues estaba en 90 Yo creo que si le pegó Bien Y si se moría Oh Nosferatu Ya estamos curados Casi Todo a la vida Gran movimiento Si Se curó mucho Como 12 Eso fue Muy bien De parte de Big Boss Supongo que smash De ahí hacia afuera Y vamos Que buen Macheo De parte de Mane Si funciona Destruir los controles Pero no hay tech Down smash De Big Boss Se lo va a llevar 135% Mane Quiere terminar En esa stock Va a ser un Arcfire Hacia up air Te lo puedo Casi asegurar Casi asegurar Dije Pero no hace El Arcfire Si no Si mataría Down throw Digo back throw Nada Conseguimos El Elf Thunder Arcfire Arc Thunder Uh Oper Bueno si fue El Oper Me faltó Y nos deshacemos Del espada Ya no tenemos Leven Sword Buen forward De parte de Big Boss Sacando a Mane Todavía del escenario Un poquito más Nair No sé qué pasó Ahí Big Boss Todavía más porcentaje 88% En esa segunda stock De Mane Y todavía puede regresar Pero buen Side B De Big Boss Cubriendo Esa recuperación De Mane 7% Casi una stock Completa De ventaja Es lo que tiene En este momento Buen fair Buscando un segundo Pero Mane No consigue nada Big Boss No le está dando La opción Ese Arcfire Uy Ese rayo De Big Boss Casi pega Fuera del escenario Buscando Buen fair De Mane Ya no tenemos Leven Sword Entonces La verdad es que La capacidad De kill de Mane Se reduce Considerablemente Pero ha regresado Uy Peligroso Buen rid Del air dodge Pero todavía No es suficiente 113% Buen B reverse Buscando down smash Pero todavía No se lo lleva Big Boss Más porcentaje Este gyro peligroso Para Mane No hay Leven Sword Mane tomando más daño Cargando El Elf Thunder Y Up smash Adiós Se nos va Mane pierde Este tercer juego Pero no te voy a mentir No está jugando tan mal Con esta roda Pero pues vamos a ver Cual va a ser ¿Qué? Si Te va a violar Afuera del escenario También Si Meta Wolf Fox 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 Pues ya no se wey Es mi canal de subscina Pero bueno, juego número 4 Va a ser lo que toca en este momento Mane con Robby Y Boss con su clásico Robb Y Boss comenzando con un Ropp Hacia Up Air, hacia Fer No se puede decir que nadie logra recuperar la Edge Pero NERD hace Side B Y vamos a recuperación alta Que va a ser un NERD Yo creo que un Up Smash me hubiera gustado todo más Nosferatu buscándolo, saca otro Tiene su propio libro Nosferatu Que basura Que mal cual Up Air se va a llevar esta primera acta Y Boss después de cada juego que se echa con Robby Se siente más confiado Aprende más de las cosas que busca Mane Mane con Jairo lo avienta para arriba Va a regresar, va a regresar Oh, ya regresó lentamente Pero no pega sobre Big Boss La usa a Death Star Pero pues regresa bastante rápido la espada Pero vemos láser, láser Mane Uh, pero le podemos dar eso Pero no tenía Level Soul Ya, wey Suicida tenemos para darle lo chido, wey Para que se sienta bien el Mane Yo veo esto ya difícil para Mane Lo seguimos viendo Up Air todavía no se va 113% Va a ser Side B Big Boss Yo lo sé Va a ser Side B No, da un Smash Y se lo lleva La primera me fue bien, wey La de Random La primera de Robby Sí, todo bien Pues no le quitaste ni una stock con Nike Con Nike no le quitaste Ahorita sí Antes de ganarle con D.D.A., wey Le tiré una vez de D.D.A. Sí, stokeo, wey Así me hizo caca Que va a ser Tiene verdad Y así le saqué como Todo el cast, wey Le saqué Robin Le saqué Y le ganas De repente le ganaba un tiro Y dije Sí, no mames Todo el siente triste Noqueado, wey No mames, wey Sí, no te sientes Que no está culero, wey No, culero Y ya cuando le gané Oye